El 8 de marzo nos recuerda los esfuerzos de millones de mujeres que por siglos han luchado por construir una sociedad más equitativa, transformar conciencias e igualar sus derechos, oportunidades y libertades. Las mujeres seguiremos levantando la voz para que nuestras exigencias sean escuchadas, para eliminar la brecha de género e incidir más en el mundo social, educativo, laboral y político. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.